hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a esta pequeña crítica estoy haciendo este vídeo rapidito porque no quiero hacer este vídeo tan extenso ni siquiera lo voy a editar pero yo quiero hacer una pequeña crítica para los que saben yo hoy subí un top se llama un top side sobre las burradas de maduro verdad aquí de una vez lo estoy viendo aquí mismito pero no sé los que han visto mi vídeo saben que yo al final de los vídeos siempre sé siempre pongo la imagen del otro y pongo o es un vídeo x un vídeo que no se encuentra en nuestro canal o un vídeo anterior muy bien pero este puso un vídeo x vídeo x que qué bueno pues para los que son venezolanos para al menos los que saben saben que maduro dijo lo del pajarito es el la burrada que más mal puso yo no lo puse en este top sino que lo puse en el otro y saben lo que hizo youtube me puso ese vídeo como copyright que este vídeo no sé que lo publicó una empresa una en canal una broma x lo que sea o sea usted mira gai pero orlando porque no solamente impugna eso de que es ahora no tienen copyright que es ahora malo dijo fue maduro el presidente de nc la bla 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 si normal o sea lo puede hacer es más ya lo hice y le informe a mi network sobre eso sobre este tema porque me da rabia pero lo que me da más rabia es que youtube censura a las personas y no saben dónde salen las cosas no sé si a muchos le han pasado que de repente publican una una canción a youtube lo que sea x que por ejemplo no diga esta canción la hice yo entonces porque el bot de youtube que detecta el copyright se equivocó entonces puso esa canción como copyright que lo hizo tal pelagato por ahí entonces lo censuró por eso pero esa canción la hice yo un ejemplo este vídeo lo hizo fue maduro y eso apareció en canal nacional en televisora nacional los que lo vieron y saben que es verdad y me lo funcionó como copyright solamente porque una televisora y solamente porque una televisora lo usó o sea chamos pero o sea que te pasa bueno ustedes irán a y orlando no seas tan ridículo solamente fue un error de la bromilla está bien lo sé lo sé pero me da rabia porque como que dirían que le dispararon verdad le dispararon una persona entonces lo pano forense y ven el cuerpo dice le dispararon a unas personas y quien le disparó un guardo un humano de ola porque ni siquiera va a ser un animal ni siquiera ni siquiera investigan ni siquiera investigan de dónde salió esa broma ni sabe yo creo que ni saben si este vídeo tiene copia o no a no ese vídeo yo la una televisora lo voy a asegurar me da rabia porque no saben dónde salen las cosas pero en fin solamente quería desahogarme descansen y sueñen con los angelitos